Música 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 Y ahora si Era hora Un lado malo e incluido Mira Y la intro Pero dile a tu pues no es tu video What the hell Jajaja Ya déjalo asi Oye y ya llegaron a C Jajajaj Es pendio Solo por estar cagandante De risa con ese Mate a 3 Bueno a 2 A 2 a 2 Ya dine un amigo Iroge Jajajaj Taran taran Hay uno a la derecha, hay uno a la derecha, es el video de Ironhide y es el que menos habla, mira What the hell? Es un punto Ahí sí Aquí te viene Están dos contra tres, dos contra dos No se salió Hola amigos de Shadowrun, aquí estamos en un nuevo gameplay, en un nuevo versus contra clan MKZ Se me acabó mi computadora ¿Qué? Se me apagó mi computadora Ah no, con BA, es que sí Es que sí hay tres, bueno dos, dos MKZ, en la anterior partida habían tres Cuatro Mira, está campeando hasta allá al fondo el puto, mira Estos cabrones LOL 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 ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? LOL ¿Qué abrazo loco? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cuánta? ¡Dogo! ¿Donde? Saluda a la audiencia de Camello ¿Qué es Camello? Hola amigos de Shadowrun Sí De Shadowrun ¡Hala no, que suciable, que suciable es mi amigo! Vamos, vamos, vamos ¡Hala chingada! ¡Bestia! Suscríbanse al canal de Miservicel2, por favor ¡Gol! Tiene dislike ¡Ahhh! Nada más, nada más por cabrón Mr. Luis ya vamos a tener dislike, cabros face Sí, sí, sí Qué puro pinche ayudar a matar Ay, chapidop ¿Qué pasó, qué pasó, en versus? Hay un verso ¡Estamos en versus! ¿En serio? ¿No me invitaron? Pues sí ¿Quién es él, quién es él, quién es él? Wiggle. Wiggle, Wiggle. ¿Por qué? Capea, 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 mira cómo estoy campeando. Hola, ¿qué hacen? Ya llegó, vio. Sáquenla, vio. Camello, para de grabar, ya nos arruinaron el video, vio. Para de grabar. No, no, déjalo así. Entró un chingo de gente ya. Es más, vio, no lo subas, yo ya lo voy a subir, vio. Es que ya hablaron muchos aquí. Sí, güey, ya no subas nada, mejor pon la música, vamos a ver qué le ponen. Sí, sí, yo lo subo, yo lo subo mejor. Váyanse a la verga, me voy a que a los... Vio, me das alianza. Vaya uno, cabrón. GTX. ¿Sí viste lo que puso Karma? Dame alianza, güey, güey. ¿Qué pedo hace, Reba? ¿Dónde me puso darme alianza, vio, ley? Yo le dije que estaba azul. Yo me voy a ir a la alianza de Smog. Yo le puse Nio. Yo me voy a ir a Zapitos, soy yo. Me voy a ir a Colita de Roedores. A Panditas. A Panditas, está más chido. SR, Zapitos Raros. Ahora. Esta rata está campeando ya. Vamos, está campeando. Vamos a pasar por ahí. Peño, yo me voy. No juegues. Más le haces las skinshots, güey, todo. A la tomate y despejate. Cinco zonas, oye, cinco zonas. No mames, no me dejan pasar. Ey. Vayan, vayan, vayan. Span, vayan, span. Si me necesitan, pisan. Se va uno, se va uno. Está al fondo, está al fondo, está al fondo. Aparezca uno en B. Pinche camello. Ya, vayan. Ay, güey, estoy jugando. Loll. Iron, iron. ¿Qué pasó? ¿Se fueron a B? Ven, en B. Ven, en B, en B, en B. Ay, ay, ay. A B, güey, me paso. A camello. Vayan a su mamada. Ahí se va. ¿Cómo pusieron a perder contra W, güey? ¿Qué chingón les pasa? Pues no sé, yo no estuve. ¿Qué? Yo tampoco estuve. ¿Cómo se lo digas? Con razón perdieron. No, mentira. ¿Cómo perdieron? ¿Quién les paga? No, es que no se organizaron bien. Ay. 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 ¿Quién? Es el líder. ¿Por qué? Pero si creo que es el líder. Yo perdí contra Neok. ¿Y qué tiene? ¿Quién? ¿Y qué tiene que haber perdido contra Neok? Neok es un fuerte campeón. No le gusta perder a Forza. No le gusta. Ah, sí, güey. Eso sí. Ghost Rider. No, me lo robaron. Esto aquí, güey. Perdón. Sí, ya. Cinco zonas, ya. ¿Contra qué estás jugando? Contra la poderosa alianza B.A. B.A. Sí. No, que perdieron un verso contra ellos. Sí, también perdimos contra ellos. Y por eso es poderosa. Perdieron cuando te salí, ¿no? En la que me salí. No, no. ¿Tú habrás estado? Ay. Yo estaba en la invasión, pero me llamaron en Facebook. Ah, no. ¿Cómo la vamos a perder si es invasión? Mira, si tenemos bastante camper aquí. No manches, güey. Es que se puede perder con Facebook. No manches. Llegué tarde. Bien. No ibas a hacer nada. Si no, valen Shed, güey, conmigo. Llegué yo y le hice caca a todos. Por eso me buscaron a mí. Tienen que estar los RS ahí, güey. Solo hay dos vivos. Ya era para ganar como 2-0, 3-0, porque es que ya bajamos la zona. Salió regenada. Ahora ya todos me aman. ¿Por qué todos me aman ya? Qué sapos estos. Gracias a mí, cabrón. Gracias a mí. Mucho lindo de Rantia. No, no hablo del Victor, güey. Antes me olvidaba, hoy día me aman. ¿Quieres ser Fez? No, él ya fue Fez. ¿Quieres ser RS, entonces? Él ya fue RS. ¿Estuvo Pichicho? Psycho. Psycho o el Versus, ¿no? ¿Qué es el qué? Sí, me salió. Invíteme, invíteme. Ah, sí, pues, Psycho. Pero casi perdemos contra... Qué peco. Ah, sí, güey. Necesa. Invíteme. ¿O ya está completo? Ya estamos en Versus. Ah, ¿tú estás saliendo? Me aviso para que me salgan de la partida. No se puede. ¿Tú quién eres? Ya. Ya llegó el Uni. Ah, que sí. Porque me salió el Uni. Me pagó mi computadora. Uy, me maté a todos. Vamos, vamos. Sí. Sí, sí, güey. Cae ese piche melero, bro. Digo, no. Qué melero. Tú eres al lado porque solo a ti te dice mele. Yo soy malo para ser mele. Piche novato, se está capeando ahí todavía. Controlando, sí. Siempre que controlaba, sí. Me llegaba para atrás y ahí me hacían melicos. No, 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 no. 8 GB. Te maté la de una mala ahora. Vale como 100 dólares. Ya, ya lo maté. Vale como 100 dólares las 8 GB. ¿En serio? Sí, un 90 algo así vale. No, Pepe, a ver. ¿Cuánto vale de 4 GB? Pero, ah, es que si ya tienes 4 y vas a poner otras 4, pues ahí es más barato. Vale 60 creo o 50 algo así. Ahora, ¿cuánto cuento a mi lado? Pero yo tengo que, yo nomás tengo una ranura para una memoria RAM. No puedo aumentarla. Tengo que delay comprarla completa, sí, la de 8, delay. No puedo poner 4, 4, 5. Yo me quiero, yo tengo una de, yo me quiero, me puedo comprar una de 6 o algo así. Sí. ¿También? ¿Tienen en 6? Oye, voy a tener 10 GB de RAM. No sé si vengan de 6, pero puedes completarlas. Hasta, hasta 16 GB de RAM nomás ahí. No, pero no me serviría 16 GB de RAM. Bueno, quiero cambiar el procesador. Ay, pinche, güey, este. Quiero cambiar el procesador por una AMS. ¡No manches, güey! Es mejor el AM, es el mejor el Intel Core i7, ¿verdad? Si perdemos, es culpa de Wiggle. Güey, ¿cómo perdieron contra W? Dígame, ¿qué pedo que me dijiste? Que perdimos contra W, cabrón, ya. Pero, ¿qué esperas si yo me fui y no había versus? Que sí, cuando te fuiste, dijeron versus W, pues vamos. Qué chingado la Z si no está Wiggle. Güey, güey. ¿Cuántas, güey? Mira, salí con 2. Vean, yo voy 2-2. Y mi equipo va a 0-1. Ah, se ha tocado contra Wiggle. Mira que hasta ahora nos encontramos contra Bea. Sí, pero... Les ganamos en 2 minutos, güey. Qué pedo con ustedes. Es que nosotros... ¿Qué? ¿Qué ganamos? Están completos, güey. Están completos aquí. Si me parece a jugar solo. A Lune ya no le inviten, se sale. Ah, se dan para vos. ¿Qué partidamos aburrida? Oye, Lune, mañana qué pedo de revancha. Mañana salgo temprano de la... Bueno, salgo a las 6 de la prepa. ¿Cómo a qué horas? Como a las 8, güey. Bueno, para ti serán las 7, ya fui como a las 8. Ya está. Ya está. Llego como a las 9 a mi casa, güey. Me, 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 me. Llego como a las 9 a mi casa, güey. Llego como a las 9 a mi casa, güey. Llego como a las 9 a mi casa, güey.